La comunidad se funda en el año 1969, desde el cual se llama Arimae. Nosotros nos organizamos porque ellos vieron y recibieron esas noticias de que viene la carretera. Y se sabía que cuando viene la carretera va a haber mucha gente inmigrante de otras provincias. Y vamos a tener problemas con los territorios. Hoy en día estamos bien preocupados. No se puede ni dormir porque la preocupación cada día, cada año es más grande. Hemos notado y hemos calculado aproximadamente casi como más de 300 árboles de especies bálsamo que lo han vendido. Y no podemos presentar una demanda porque se amparan de que ya ellos tienen un derecho posesorio, que esas tierras son de ellos y que tienen permiso de anán. Y no podemos presentar una demanda.